The Boys es de mis series favoritas, que verraquera cuando una serie genera tanta adicción, quieres devorarla y repetirla una y otra vez. Es tan brutalmente violenta y tremendamente divertida, sangrienta, explícita. Para ver estos dos primeros capítulos, mi conclusión es que tengo que volverle a hacer maratón porque no me acuerdo de muchas cosas. Y es muy importante en las temporadas anteriores ver a Homelander en una crisis existencial. Carcajadas son inevitables. Prime siempre nos da unos regalos divinos y hoy me sacaron una sonrisa. Miren mi versión de villana sangre asiada. ¿Me parezco? No me parezco. Me he vivido su perro. Tau.